Este 2019 trae ventas aún más bajas a comparación con el año pasado, según expusieron locatarios del mercado Coatzacoalcos, que desde hace algunos días instalaron puestos provisionales para la comercialización de diversos artículos navideños en la zona centro de esta ciudad. Yuridia, locataria de la central de Abasto, reconoció que incluso mantienen los precios de la mercancía al igual que el año pasado, con la finalidad de no golpear aún más la economía de las familias. Por su parte, Jorge Correo, también vendedor en el mercado desde hace 20 años, y quien igual cuenta con un puesto en el que distribuye diversas piezas navideñas, expresó que en los próximos días, previos al 24 de diciembre, esperan contar con el apoyo de la gente adquiriendo los distintos productos que están comercializando. El permiso es desde el día 15, pero ya estaba utilizado, pero nosotros apenas por falta de tiempo, apenas nos estamos poniendo el día de ayer, y ayer, hoy, y aquí en adelante, esperemos que la gente nos comprenda y vengan a comprar, así que nos apoyen. ¿En qué horario, señor? De 8 a 8 de la noche. Con imágenes de Felipe Guzmán, Miralda Cadena, Imagen del Golfo.